Música Bienvenidos al Trambahía. Hoy nace un nuevo medio de transporte que conecta a la Bahía de Cádiz. Un sistema de transporte único en España. Combina lo mejor del ferrocarril alcanzando velocidades superiores a los 100 km hora. Con la accesibilidad del Trambahía, creando una óptima integración en los núcleos urbanos. Un tren que conecta y acerca aún más a Chiclana de la frontera San Fernando y Cádiz. Hoy nace un nuevo futuro en la Bahía de Cádiz. Trambahía llega a una población de más de 230.000 habitantes a través de sus 14 km de trazado urbano y 10 ferroviarios en los que circula por la línea ferroviaria entre Sevilla y Cádiz. Creada con una inversión de 267 millones de euros, es la mayor infraestructura pública hecha por la Junta de Andalucía en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz. Dispone de 21 paradas, 16 de ellas urbanas, para llegar a todos. Hoy es Real Trambahía. Trambahía es una apuesta por el medio ambiente, un medio de transporte de alta capacidad de pasajeros con un consumo de energía mínimo, limpio, sencillo y eficaz. Una nueva manera ecológica de moverse. Trambahía es accesibilidad. Tanto las unidades como todas sus paradas son diseñadas para garantizar el uso seguro para las personas con movilidad reducida, capaz de desplazar 3 millones de viajeros anuales a medio plazo y generando más de 100 empleos. Trambahía es ya un nuevo horizonte para la Bahía de Cádiz. Bienvenidos al Trambahía. El futuro llega para todos. Junta de Andalucía.